Y bueno Corus y Coro, vamos con un flash informativo de lo que es el mundo San Lorenzo Desde la victoria con Goy Cruz Los jugadores tuvieron día libre hasta domingo O sea, tuvieron 3 días libres Otra información es que Adam Vareiro que iba a jugar el partido con la selección de Paraguay en Rusia Se suspendió debido a los atentados que ocurrieron en Rusia Así que se suspende el partido y Vareiro ya vuelve con San Lorenzo Así que por lo menos no se va a cansar Va a tener sí el cansancio del viaje Pues un viaje largo Pero Adam Vareiro al final no jugará ningún partido Al final del partido con Boca se juega el sábado 30 de abril a las 17 horas Así que nada, Boca está por jugar ahora por la Copa Argentina Así que tal vez ellos lleguen más cansados Igual tienen casi una semana para recuperarse Pero bueno, esa es toda la información del día de hoy de San Lorenzo